Pese a transcurrir las primeras horas de la tarde, en los exteriores de la consulta post-COVID del Turey aún permanecen pacientes. En los últimos meses, miles de baracuenses acuden a estas citas organizadas de lunes a sábado en las tres áreas de salud del territorio, pues le conceden vital importancia. Hay personas que se ha complicado con la post-COVID y muchas se han confiado y por eso a veces se han complicado. Y entonces es bueno que apenas uno se sienta alguna secuela, venir rápido a atenderse en el médico y salir de las dudas y recibir tratamiento. Vine porque me siento con alergia y hay que atenderse para que uno no sabe si la COVID o no. Más a lo interno recibimos detalles de los procederes médicos del equipo multidisciplinario y la diversidad de daños que puede ocasionar la enfermedad. Este paciente acude a nuestra consulta 14 días después de pasar a la COVID, se le hace un examen físico general, regional y por aparato, se le indican sus estudios radiológicos y clínicas sanguíneas y en dependencia de lo que da, se le pone tratamiento a este paciente con una reconsulta dentro de 7 o 10 días en dependencia de lo que se encuentra en el paciente. La COVID es una enfermedad que deja secuela de todo tipo. Pacientes con daño psicológico, con fibrosis pulmonar, con neumopatías inflamatorias, con dificultad para la marcha, con afecciones osteomioarticulares, con afecciones de logopedia, o sea, bifonía, trastornos en el lenguaje. No solamente ha sido lo respiratorio, es un paciente que queda con un daño de todas las esferas del organismo. Exhortarle a los pacientes convalescientes de COVID que los médicos de nuestro policlínico estamos en la mayor disposición de atenderlo y que nuestra consulta está aquí funcionando para ellos. Acudir a la consulta post-COVID también salva muchas vidas. Recibir el alta médica aquí es la única garantía de que usted está apto para retornar a sus labores habituales. Ventura Delgado y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.